Hola a todos mis queridos Bedrockianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de supervivencia en Minecraft llamada La dura vida del vegetariano y os dije que haríamos la trampa de esto, así que iremos a ello pero antes hay que hacer hueco e iluminar ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo picar? ¿Qué narices? Vale, arreglado, no sé qué había pasado, se había bugueado esto un poco, pero bueno, ya está Ya está arreglado, a ver, yo nunca he hecho una trampa de estas ¿Por qué hay roca ahí? Yo ahí no recuerdo, no puso roca porque esto no está iluminado ¿Lo habéis visto? ¿De lejos? Un momento, antes de nada No, no, en difícil no Ya estamos ¿Por qué me he traído esta espada? ¿No tenía yo otra? Hola Tengo un son de paz, ¿por qué te pego con el pico? Vale Pa' mí Espérate, que luego estos aparecen, aunque sea así, en las esquinas asquerosas y en todos lados Oye, ¿y yo qué hago? ¿Estáis viendo esto? Ay, Dios A ver Me he traído un montón de cosas para empezar con Con el este, jope No me entra nada Estupendo A ver Vamos a apuntarnos las coordenadas de este sitio Y las de este, que están prácticamente al lado Uy Soy tonta Vale, y a ver si podemos hacer como Esto está para abajo Como por aquí Una sala para venir aquí Y venir hacia un pasillo y hacia otro, ¿no? Este es un buen sitio A ver si puedo Bajar ¿En qué altura estamos? 34 No sé si es muy fiable esto que voy a hacer Pero es que me quiero quitar las cosas del medio Bueno, a ver Vamos a dejar aquí Antes de que me ponga a hacer el pringao Vamos a dejar aquí la roca Que la voy a necesitar aquí y no allí Me llevamos el hierro Que esto sí lo voy a dejar Que no me hace falta aquí para nada Esto lo voy a necesitar Y esto, esto lo dejo Ah, mira, esa es la de rompibilidad Soy tonta Vale Eso por si lo necesito Otro cubo por si lo necesito Flechas, madera Esto lo voy a necesitar aquí Y más roca Y los picos Tengo que llevar esto Me voy a llevar otro pico Y unos cuantos de estos Por si tengo que subir Y esto lo voy a dejar No hay nada más que necesite, ¿verdad? No Bueno, voy a dejarlo de hierro Por si acaso lo necesito Nada, o sea Que el caso es que sí Lo necesito todo He venido sin comida Soy retrasada Ah, bueno Llevo el pan Vale, vamos a ver No, por aquí no era No, por aquí no era Esto también está sin iluminar ¡Qué apaño! No era con el shit, ¿no? No, no, no No, con el alt Vale Ya no me acordaba Llevo ya unos días sin jugar Y no me acordaba A ver Me acabo de perderlo, ¿sabéis? Aquí Dios mío Aquí Y yo me vengo por aquí Así, en plan entrada Vamos por arriba Igual no veis nada Tampoco me extraño Tampoco me extraño Tampoco me traigo Tampoco me extraño Tampoco me traigo Aquí Tampoco me extraño La llanta Tampoco me traigo De momento no se me ha caído nada en la cabeza Así que mal no podemos ir ¡No! Vale, es tierra, es tierra, no pasa nada Lo mismo, me podía haber caído grava en cualquier momento ¿Sabes? Y haber acabado muy muerta, pero bueno Ya imaginaba que esto no sería fácil ¡Aaah! Pa' casa Hola compañeras, ¿qué tal? ¿Bien? No, 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 no Ahí os quedáis Vámonos, a ver si podemos dormir Puede ser que no, porque están ahí ¡Ay, monstruos cerca! Y voy yo y me vengo sin las espadas, ¿sabes? Ni una traigo Mira, pásame, voy para el otro lado ¡Uy! ¡Ay! Se me había olvidado que no estaba grabando ¡Ay, qué estúpida soy! Bueno, el caso es que lo paré porque había venido mi madre Que había estado en Albacete con mi abuela Que estaban operando a mi abuela y tal Y pues se había ido con ella Y... Ya ha vuelto Ya le han dado el alta y tal a mi abuela Y entonces pues... Al venir he ido a abrir la puerta porque ha llamado Porque habían cambiado las llaves y tal Y no las tenía Han cambiado las llaves de la puerta Bueno, han cambiado la cerradura Entonces, lógicamente han cambiado las llaves Junto con... Con la cerradura El caso es que pues... He vuelto y me he puesto a seguir hablando Como una estúpida Y resulta que no estaba grabando La verdad, os habéis perdido Como me he asustado con un zombie Al salir de casa Y de hecho, cuando... He vuelto Para adentro O sea, porque me he ido a... A donde tenemos las cosas guardadas He vuelto He ido a... Hacerme una espada Y cuando he salido Había otros dos zombies Digo, han venido a vengar La muerte de su amigo Pero bueno Y ahora nada Mira, estaba preparando esto A ver como... Como lo hacemos Dame eso No, hola Que estúpida Me he cargado un pico ya Haciendo esto Pero bueno Pero... Estas cosas hay que hacerlas Yo creo que es demasiado alto ¿No? No sé No lo sé Para abajo también Realmente Creo que debería de picar otra para abajo ¿Sabéis? Para que aparezcan también debajo del spawn Ahí toda la vuelta a la redonda A la cuadrada mejor Porque aquí de redonda es poco Ah Ahí me apetece Que te pongas Ahí he dejado a aquel Es que aquel no sé hacerlo La verdad Para que os voy a mentir Esa trampa No tengo yo muy claro Como hacerla Sé que son cuatro Y cuatro También como esta A cada lado Hacia abajo No lo sé Luego hay que subirlo con... Creo que era esa Que había que poner agua Y... Como... Carteles así Como en recto Que se manteniesen en el aire Luego agua Y luego slabs O algo así Pero no recuerdo muy bien Así que de momento Prefiero hacer Esta Que me es más... Además me es más útil Porque bueno La otra me da la tela de araña ¿Sabes? Pero de momento esta Para lo de los aldeanos Y todo eso Me viene mucho mejor Aunque todavía No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer Para que... Para separarlos Básicamente Pero bueno El caso Vamos a poner esto Un poco más arriba Porque ahí abajo Vamos a poner Esto aquí en medio Abajo vamos a poner el agua Entonces pues Para que no se caigan Pues lo ponemos así Vale He de subir Vamos a acabar por aquí Pero bueno Aunque haya tapado No pasa nada Vamos a coger esto Antes de nada Vamos a hacer esto así Vamos a poner Aquí esto Y la antorcha Vale Así Que tengo hambrecilla Entonces ahora Ponemos Esto aquí Y este aquí al lado Y ese se puede ir llenando Eso no es un zombie Vale Ese está aquí Vale 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 He hecho bien ¿Cuántos bloques son? Uno Dos Tres Cuatro Bueno Lo que sé Se bajaron así Eh Si Era así Y luego Y luego Tendría que coger Otros Dos Ah Vale Me pone que se va Para acá Ah Tendría que coger 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 Tendría que coger